El Poderoso, El Poderoso, El Poderoso ha llegado No quieres sanarte y darte la paz, no quieres llenarte de felicidad No quieres sanarte y darte la paz, no quieres llenarte de infelicidad El poderoso, el poderoso, el poderoso ha llegado El poderoso, el poderoso, el poderoso ha llegado Por una palabra te transformará, por una oración tu vida cambiará Por una palabra te transformará, por una oración tu vida cambiará El poderoso, el poderoso, el poderoso ha llegado El poderoso, el poderoso, el poderoso ha llegado Créalo mi hermano y mi hermana, que el poderoso está aquí en medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¡Dele un grito de júbilo! Créalo mi hermano y mi hermana, llénese de ese gozo, de ese poder El poderoso, el poderoso, el poderoso ha llegado 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 Él quiere sanarte, sanarte, darte la paz Él quiere llenarte de felicidad Él quiere sanarte, darte la paz Él quiere llenarte de felicidad El poderoso, el poderoso, el poderoso ha llegado El poderoso, el poderoso, el poderoso ha llegado Con una palabra te transformará, con una oración tu vida cambiará Con una palabra te transformará, con una oración tu vida cambiará El poderoso, el poderoso, el poderoso ha llegado El poderoso, el poderoso, el poderoso ha llegado ¡Ese grito! ¡Se vive! ¿Cuántos creen que ese poderoso está aquí en medio de nosotros? ¡Dele un grito de júbilo! ¡Bendito eres! ¡Dele esas palmas! ¡Fuertes, fuertes a ese poderoso!